¿Qué es un perro lazarillo? Imagino que sí. Son los perros guías, que se utilizan las personas sin visión. Están adiestrados para esquivar, mirá, todo tipo de obstáculos al nivel del suelo, en altura, detectan escalones, puertas. Le permite cruzar la calle a una persona, bueno, justamente ahí estamos mirando, a una persona sin visión. ¿Vos sabías que a los perros lazarillos no se los puede acariciar porque ellos están trabajando? La verdad es que los perritos, uno los ve así, te da ganas de comértelos a besos, pero no se los puede acariciar porque pueden distraerse, digamos, de lo que es su trabajo, que en este caso es acompañar a una persona ciega. Estas son cosas buenas que uno sepa, la verdad, porque a veces los ves caminando, mirá lo que es eso, Dios mío, a veces los ves caminando y te da ganas de hacerle un mimito. No, no tenés que tocarlo. No todos los perros pueden ser perros guías o perros lazarillos. En general, se busca el tamaño más o menos para lo que sea el tamaño del dueño. Chihuahua no va a ser un perro lazarillo, un perro chiquitito es imposible, por más chiquito que sea el dueño, son perros demasiado chiquitos. En general, tienen que ser perros tranquilos, dóciles, y se buscan razas como el Golden, los Labradores, como el Pastor Alemán. Bueno, hay lugares que son exclusivos, habilitados para criar este tipo de perros, para educarlos. No es muy fácil conseguirlos. Y ya en algún momento te voy a decir, después que te cuente todo esto, cuánto más o menos cuesta tener o adquirir un perro lazarillo para una persona que no tiene visión. Cuando nacen los cachorritos, así como los veíamos, se fijan a ver si son aptos para el trabajo, no tienen que asustarse. Por eso te digo, son perros que realmente pasan por un proceso demasiado grande hasta llegar a sus dueños. Apenas nacen, en general, se lo dan a personas para que lo tengan durante un año en sus casas, en algunos lugares del mundo. Yo no sé cómo se manejan acá exactamente en Argentina, si es que lo tienen en ese lugar o no. Pero generalmente, por ahí te dan, vos querés adoptar un perro que va a ser futuro lazarillo, entonces el primer año lo tienen en su casa. Y después se lo tienen que dar a la institución, porque en realidad son instituciones las que lo educan. Y te digo que en Argentina hay una sola que tiene todos los permisos para que los perros lazarillos puedan ser adquiridos por sus dueños. Ese año tiene que estar todo el día, 24 horas el perrito al lado de quien lo esté cuidando, lo tiene que acompañar a todos lados, lo tienen que educar para que pueda estar tranquilito, para que pueda estar entre la gente, con otros perros, interactuando. Después de eso, vuelve el perro al lugar donde le van a hacer el adiestramiento. Esto más o menos dura dos años, demora dos años adiestrarlo, o sea que ya iríamos por el tercer año del perrito, ¿no? Están dos años más adiestrándolo. Bueno, ¿qué les explican? Yo creo que por ahí estaba, los perros llevan un arnés con una correa. Cuando el perro lo están agarrando desde el arnés, quiere decir que está trabajando, es en el momento en donde no se lo puede estar tocando, jugando, y cuando lo llevas en la correa es cuando el perro está tranquilo, que puede descansar de alguna manera. Son los ojos, así como te dice, de la persona no vidente, porque el perro lazarillo es el que le va a hacer cruzar la calle, el que le va a... Si ve que está en peligro la persona, capaz que se le pone encima para que no adelante, ¿entendés? Pero estos perritos trabajan, o sea, tienen su trabajo durante ocho y como muchísimo diez años, como muchísimo. En realidad, se lo dan a la persona ciega y durante ocho años está trabajando. Y después se jubila, pero la jubilación no le dice, ¡ay, pobrecito! No, o sea, lo dejan volver a ser perro de alguna manera, a que el perro pueda estar tranquilo y pueda vivir sus años que le quedan de vida de perro. En este caso, bueno, la persona que lo tuvo durante estos ocho años puede quedarse con el perrito, pero también, si no, puede ser adoptado por otra familia que tenga ganas de tenerlo. Así como te decía, en Argentina hay un solo lugar que está habilitado, que está en Quilmes, y es muy, muy, muy caro adquirirlo. Yo te voy a tirar una cifra, vos no lo vas a poder crear, las cifras son en dólares, imagínate que a medida que sube el dólar la cifra también sube. Un perro lazarillo más o menos se calcula que vale un millón de pesos adquirirlo. Vos abrís los ojos así como los abrí yo en el momento en que leí esta información, pero sí, un millón de pesos adquirir un perro lazarillo. Pero vos pensá que estamos hablando de que ya llevan tres años de que este perrito o estos perritos están en un lugar, los están educando, hay mucha gente que pasa en este proceso, y cuando llega a la persona no vidente que va a tener a este perro, también esta persona tiene que estar por lo menos 15, 20 días conociendo a su perro, le están enseñando y los educan también para que aprendan a manejarse con este perrito. Y es un costo demasiado alto, la verdad es que sería buenísimo que todas las personas que no tengan visión puedan adquirir un perro lazarillo, pero no es la realidad. Nosotros hace un par de días posteamos que Magali, Magali Rossi, que es de Santa Fe, estudia licenciatura en educación en la Universidad de Morón, y ella está queriendo tener su sueño, cumplir su sueño, que es tener su perro lazarillo. Empezó una campaña muy fuerte en todos los medios, tratando de que la ayuden, ella está pidiendo, necesita, porque ya hace rato que empezaron con esta campaña, y necesita juntar 7.000 personas que puedan donar 100 pesos, nada más, con 7.000 personas que donen 100 pesos, ella llegaría a poder pagar su perro lazarillo. Nosotros, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en los dos lugares pusimos toda la información, la cual ustedes pueden ir y ver, también ella tiene Instagram, está puesto en nuestro Instagram, para que puedan ubicarla, para que puedan conocer un poco la historia, y yo por eso les contaba un poco cuál es el trasfondo, digamos, del perro lazarillo, porque uno no puede imaginarse que alguien vaya a querer hacer una campaña para adquirir un perro lazarillo, que decís, y bueno, vale un millón de pesos. Mucho. Yo estoy recibiendo mensajes, a ver, ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo? porque se quedaron muy prendidos con la historia cuando la publicamos ya en Instagram y en Facebook, y ahora con todo el video, y con todo lo que contás, que no todo el mundo sabe, la verdad que yo no tenía ni idea de todo el trabajo, de entrenamiento, de selección de la raza, del tiempo que tiene que estar con el futuro dueño, en entrenamiento, cuando se jubilan, que se jubilan de tanto trabajo, es que pasa en ese momento, ¿no? Porque se jubilan, y tu perro que te acompañó, que fue tu guía toda la vida, se va. No, en realidad, todo el trabajo de su vida, pero en realidad, vos podés quedarte. Yo vi una entrevista que le hicieron a Magali, en otro lugar, y ella decía, yo me voy a quedar con mi perrito. Y hay una cosa que es muy importante que sepan, una cosa que es muy importantísima que sepan, es que el perro lazarillo, una vez que se le da, que es adquirido a la persona ciega, ese perro se lo van cambiando claramente durante ocho, cada ocho años, porque el perro lo jubilan de alguna manera, para que pueda vivir su vida de perro, y pasar los últimos años de vida corriendo donde quiera, haciendo y jugando, y no trabajando. Pero esto se paga por única vez esta vez. O sea, ella pagaría ese millón de pesos que le sale, tener su perro lazarillo, por única vez en la vida, y cada ocho años se lo van reponiendo. Ella puede quedarse con los perritos, o puede quedárselos en adopción a otra persona que tenga ganas de tener el perro lazarillo. En este caso, ella quiere quedarse con su perrito, una vez que su perrito, y tener el próximo nuevo, que va a ser el que va a seguir trabajando, mientras el otro descansa. ¿Se entiende? Buenísimo. Ahora, vos vas a poner en las redes, André, cómo hacer para poder tomar la cuenta y todo. Creo que ya lo hicimos, pero vamos a repetirlo para poder. Son 100 pesos. Tenemos que juntar entre todos un millón de pesos, ¿no? Para que Magalí tenga su perrito. Claro. Es un poquito menos, porque ella ya viene juntando, y hasta ahora, creo que ahora está necesitando 7.000 personas que donen 100 pesos. También podés donar 200 si quisieras. Ah, bueno, y sí, eso es, eso es a elección. Eso es a elección. Me encantó esta historia, André. Me encantó, porque no sabemos mucho de los lazarillos. No. Por eso, por eso yo quería contar, antes de decirte lo de Magalí, que vos sepas, ¿por qué es que tanta plata se necesita, realmente, para adquirir un perro lazarillo? Va a ser los ojos de Magalí, y ella está tratando de adquirirlo, ella trabaja, estudia, y el perro la va a poder acompañar a todos los lugares donde esté, porque a estos perros se les da una habilitación, que también son muy costosas, y están dentro del costo de este millón de pesos. Son diferentes habilitaciones que necesitan estos perros para que Magalí pueda ir a cuanto lugar se le ocurra con el perro, al teatro, al cine, a trabajar, a donde quiera, el perro puede entrar con ellas, ¿entiendes? Perfecto. Bueno, la campaña ya la iniciamos. Vamos a conseguir que Magalí tenga su perro lazarillo, y de entrelazados, siempre cuando nos ponemos un objetivo, lo cumplimos. Y en este caso es ayudar a Magalí.